Un ratito Llevámonos en paz, amor Nuestro terminó, escrito ahí estará No lo olvides, no lo olvido Yo fui parte de tu ser Yo recuerdo bien aquel humor Las sonrisas y el café Haciendo el amor No lo olvido No me olvides Yo fui parte de tu ser Por ti aprendí a quererte bien Aprendí a abrazarte mal Lo suficiente al menos para mí Por ti aprendí a quererte bien Aprendí a abrazarte mal Lo suficiente al menos para mí Para mí Lo suficiente al menos para mí 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 Lo suficiente al menos para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Lo suficiente al menos para mí Para mí No te olvides No te olvides No te olvides Y ¿Cuál? Veamos ¿Toda la persona? Veamos todo y lo vemos todo de arriba después Música Gracias.